Con muchas, muchas sugerencias, de hecho son más de 100, más de 100 películas, cortometrajes y documentales que ustedes van a poder ver en las próximas dos semanas en mi obra espacio, les muestro algunas. ¡Viva México! 5 de mayo, La Batalla, con el actor mexicano Kuno Becker. Quieren ir de pasadilla mañana. Y El Broche de Oro, dirigida por Raúl Marchand, son dos de las películas que forman parte del vigésimo noveno festival de cine latino de Chicago. Fue una película familiar, con un mensaje muy positivo de la importancia de la unión familiar. Te vas a reír en cantidad si vas a llorar, pero es una lloradita buena, de esas de corazón. Esas que nos gustan, de esas que nos gustan. Sí, que nos gustan de verdad. Carmen Nidia Velázquez nos habla de Margarita, su personaje en Broche de Oro. Es amiga de la juventud de Jacobo Morales, que es el protagonista Rafael, y tienen este encuentro después de muchos años. Ella es bien vivaracha, y entonces también se da la oportunidad para el amor a su edad. ¡Oh, guau! Sí, sí. ¿Es la que le pone el merecumbe a la vaina? Exactamente. Así como Broche de Oro de Puerto Rico, hay muchas más películas de Colombia, Cuba, Argentina, Venezuela, Guatemala, España, Portugal, Estados Unidos y por supuesto de México. Como lo es, 5 de mayo, la batalla. Espero que esto contribuya un poquito a romper con esta idea errónea del 5 de mayo, y que también, aparte de entretener a la gente y conmoverla, sea una película que explique un poquito más lo que realmente es la batalla de Puebla y no la independencia de México. A Cuno le tocó interpretar a uno de los generales claves en la batalla de Puebla. Interpretar a un personaje de la talla de Ignacio Zaragoza para cualquier mexicano, sobre todo para cualquier actor mexicano, es algo bien importante. Yo así lo vi, y para mí era una gran oportunidad de hacer algo distinto y de hacer algo que considero que es importante y excepcional. Tan excepcional como también lo es el Chicago Latino Feón Festival. Y bueno, todas las películas del festival las podrás ver en los teatros AMC, localizados en el 322, al este de la Illinois. Para más información sobre las películas, horarios y precios, entren a latinoculturalcenter.org.